Hola, me llamo Natalia, nací en Letonia, tengo 34 años, me gusta mucho la profesión de actriz, me encanta trabajar de cámara y me gusta mucho en toda mi vida, como yo recuerdo de mí, me gusta mucho improvisar, a mí también me gusta mucho bailar, bailo tango argentino, me gusta mucho, bailo salsa, machata, todo esto de cha cha cha. ¿Cuál es tu última experiencia en cámara? De última experiencia, yo estaba en Moscú y nosotros, bueno, directores de cámaras a hacer un cortometraje y yo estaba ahí como actriz de primer plano, se llama, no sé cómo de primer plano. Dime un personaje femenino que te gustaría interpretar, si tú pudieras decir una película que te guste, una serie que te guste, que te gustaría hacer el papel que hacer. Mi última película que yo vi en Emirado, se llama Mamá, con Javier Bardet, me ha gustado mucho esta película, es para mucha gente, dice que con mucha miedo, pero yo vi en esta película mucho, mucho, mucho de realidad, de vida, de la vida, de la realidad. Pero yo pregunto específicamente un personaje que tú quisieras interpretar. Que me gusta actriz, por ejemplo. O personaje más bien, si es de esta película que personaje, si es de otra película que personaje. Que personaje te gustaría haber hecho tú. Es como decir, dramática, algo así, ¿no? No, 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 like, pick a character. ¿A cuál es el siguiente? Un poco, mejor, no, hablo, pero sí, que estoy hablando. Un personaje que te gustaría interpretar en plan, una película en plan. A mí me gustaría hacer James Bond, o a mí me gustaría hacer el papel que hace Susan me gusta Robin Ryan en House of Cards, que me gusta porque es uno que tú elegís si pudieras. Bueno, yo no recuerdo como se llama esta actriz que jugar en esta película de Mama, por ejemplo, sí, probar algo así, como gritar mucho, mucho expresivo, llorar, querer. Ok. ¡Vamos! tmos recomiendo ¡Gracias! ¿Tienes respuesta? ¿Tienes respuesta ya? ¿Tienes respuestas? ¿Tienes respuestas? No, no, no.